Muchachos, bienvenidos a través de Irresponsable TV, gracias por sintonizarnos, gracias por ponerle play o simplemente también suscribirse a nuestro podcast a través de Apple Music y de Spotify. Me da mucho gusto porque ya tenemos a nuestra invitada del día de hoy y me pueden ayudar para recibir con mucho cariño y con un fuerte aplauso a Rosk. ¡Bravo! Hola, ¿qué tal? Muchas gracias. Bienvenida. ¿Qué tal? Oye, cuéntanos de ti, porque ya estuve descubriendo que eres, yo creo que multifacética y multiorigen, pero eso está bien interesante y se acaba, no sé si plasmando, me imagino que sí, en tu música, pero cuéntanos de ti, cuéntanos de tu arte. Ay, pues creo que también se refleja mucho en el arte, desde que nací ha sido como una mezcla, entonces todo mezclado, ¿no? Ese es el slogan casi. Y naciste tú aquí en la Ciudad de México, este, cuéntanos porque, este, entiendo que el proyecto pues era una parte como, en una parte colectiva, pero también, este, un poco también gracias a la pandemia se ha superado esa, esa, esa etapa de estar dependiendo de más músicos y, y se ha vuelto un proyecto más en solitario. Guau, pues sí, al principio nació el proyecto cuando yo estaba viviendo en Nueva York y, este, pues era un sueño, ¿no?, de tener mi propia banda, de tocar mi música en vivo, mis canciones. Vine a México y encontré, este, a Israel, a Nico y a Rodrigo, que siguen tocando conmigo a la fecha, desde hace, yo creo que ya cinco o seis años, y más tarde Alejandro, que toca la batería con nosotros también, pero justo la pandemia cayó cuando estábamos en una gira en los bachilleres de, de Ciudad de México. Entonces tuvimos que interrumpirlo y, este, y pues la grabación del nuevo disco, sí, ya fue yo solitaria aquí en mi, en mi casa, y con un productor en España, coproduciendo a distancia. Dicen, dicen los que saben, o dicen estos especialistas, que avanzamos cuatro o cinco años gracias a la pandemia en el desarrollo tecnológico, ¿no? Fuimos obligados a, pues, a adaptarnos a las plataformas, a las videollamadas, a comprar un poco más de gadgets y, sobre todo, yo creo que era lo más importante que era hacernos a la idea que teníamos que logrear las cosas con todos estos obstáculos. Y pienso yo que, ciertamente, deberían llevarse como una mención honorifique a toda esta música y todos estos discos producidos durante la pandemia. Ay, pues, sí lo creo. Y toda la gente que logró, como dices, hacer avances tecnológicos. Gracias a Dios que tuvimos esta pandemia en dos mil veintiuno. Imagínate esto, pero en noventa y tres o algo así, sin internet. ¿Qué haces? ¿O no? Por lo menos hubiéramos empezado a leer más libros en México. O a ver más la tele, ¿no? Porque ahora, a ventaja, pues, también tenemos el entretenimiento de las plataformas. Pero a lo que voy es de que creo que tenemos que agradecerles mucho a los fans de la música, artistas como tú, que no detuvieron la marcha y siguen ofreciendo cosas. Y que la música está en las plataformas justamente para disfrutarla y pasarla en estos tiempos. Oye, hay cierta influencia del pop mundial, de la música yo creo que del mundo, pero sobre todo de la tendencia de los ochentas, implícita en tu música. Sí, me gusta muchísimo todo tipo de música. Yo sé que eso es un cliché, ¿no? Cuando le dices a alguien ¿qué música te gusta? Ay, toda. O sea, obviamente esa persona no escucha hip hop de Rusia o probablemente no anda escuchando, ¿no? Como la música de bodas que se escucha en Lesoto, ¿no? Entonces, decir toda, pues, es casi imposible. Pero es verdad que todos los días pongo el Spotify en, sí, ¿cómo se llama? El Discover Weekly. Y ahí de pronto me mete jazz clásico, me mete música clásica, me mete hip hop de no sé dónde, me mete etnomusic, me mete rock, me mete pop. Entonces, la verdad que sí es una mezcla de influencias. De repente he escuchado a ciento de vistas de rockeros mexicanos consagrados y dicen, es que no hay nada bueno o nuevo en México, ¿no? Y es que no se ponen a escuchar a todos estos artistas, hombres y mujeres, pertenecientes a esta nueva escena de México, pero sobre todo que está enriquecida por esto que tú dices, ¿no? O sea, ahora el artista, el músico, tiene la oportunidad de calentarse la cabeza y enriquecerse el corazón con música de cualquier parte y de la parte más remota del mundo. Sí, eso está increíble porque yo todavía estoy de la generación que tenía Napster y entonces bajabas la canción. Ya empiezas a decir tu edad un poco, ¿eh? Cuando dices Napster. Totalmente. Entonces ponías la canción, ¿no? Me voy a inventar este It's My Life de Bon Jovi, pero entonces te equivocabas y te salía It's My Life de otro artista y te habías tardado 17 horas en bajarla y la escuchabas y no estaba tan mal y era como, wow, descubrí una nueva artista, una nueva canción, ¿no? Y esa era la manera de descubrir la música en ese entonces o ir a Mix Up y comprarte discos que la portada está padre. Porque de otra forma no teníamos el acceso de ahora tan increíble que tienes de, pues vamos a buscar hoy música que escuchan en Bután, ¿no? A ver, ¿qué onda? Y ahí está. Yo creo que le acabas de dar al clavo, ¿eh? Yo creo que estas nuevas generaciones, me voy a escuchar como un anciano, como un ruco, pero estas nuevas generaciones tienen que valorar mucho lo que sucede con estas plataformas como YouTube, como Spotify, porque justamente Napster era una pesadilla, ¿no? Y en aquellos ayeres lo veíamos como, hija, así era, era insoñable, ¿no? Que pudieras tener una canción y yo la única vez que bajé una canción, este, porque solamente bajé una Napster, este, sí me tardé más de 27 horas descargando una canción por el módem telefónico y fue una pesadilla. Oye, y eso que decías de la gente que dice, es que no hay buen rock, ya se murió el rock, eso, justo en la cuarentena estoy leyendo un libro de la historia del rock and roll y estaba leyendo que en 1955, o sea, el rock tenía tres años, alguien en el periódico puso rock is dead, o sea, imagínate desde cuándo lo vienen diciendo, ¿no? Entonces creo que sí es una cerradez impresionante de no querer abrirte y decir, wow, o sea, hay tantos miles de miles de millones de músicos tan increíbles hoy en día y proyectos de todos los géneros, pero especialmente rock, o sea, claro que hay millones de rockeros increíbles. Estoy absolutamente de acuerdo contigo. Oye, el video está chulo, está en el canal de YouTube, es, 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 este, muy fácil que ustedes lo vean, este, es Art Collective de Rosk, lo pueden ver y disfrutar, este, cuéntanos, ¿por qué decides cantar en inglés o por qué tu proyecto mayormente es en inglés? Bueno, cuando empezó el proyecto vivía en Estados Unidos, entonces me era muy natural, además estudié allá, entonces todas mis clases eran en inglés, leía en inglés, veía películas en inglés, escuchaba música en inglés, en ese entonces, entonces, este, pues me sale muy natural. Y por otro lado hay algo muy padre que se ha dado por el proyecto, que es que nos escuchan en Estados Unidos, en España, en Panamá y en Islandia. O sea, son los países donde más nos escuchan a Rosk. Entonces, también está bueno intentar hablar en un lenguaje más universal, que hoy por hoy es el inglés. Y, este, las próximas canciones que vienen, tengo algunas que tienen español, definitivamente, pero, pues, el inglés está padre, que es más universal. Sí, claro, y finalmente es la forma de vincularte, este, de forma ligera, ¿no? O sea, yo creo que no debemos de tener, este, complejos en ese sentido. Lo que sí estoy notando, porque te había estado, este, este, vigilando en redes sociales, es que ya el acento que tenías un poco como de gringo, ya lo dejaste, o sea, ya te oyes, este, chilanga. ¡Eh, qué bueno! Oye, pues, invítanos a tus redes sociales. ¿Cómo te localizamos? ¿Cómo te perseguimos? ¿Y cómo no te perdemos? ¿Y qué otras cosas más hay de Rosk a través de las plataformas? Mis redes sociales son arroba Rosk Live, o sea, R-O-S-K-L-I-V-E, en Facebook, Instagram y Twitter. En TikTok es arroba Rosk Music, este, y creo que esas son todas las redes sociales. El video que preguntabas lo hicimos en la cuarentena, entonces tuvo sus retos para no contagiarnos y para guardar la distancia y el staff así con caretas y tapabocas y no más de tantas personas en el cuarto. Y lo dirigió una amiga chilena que se llama Carolina Dagash, que es directora de videos de música de Mon Laferte y de otros artistas. Lo produjo en Origa Lindo, por si necesita alguien hacer videos, es muy buena productora. ¿Y qué más era la pregunta? ¿Y de qué no se pueden perder? ¿Qué más cosas hay nuevas próximamente en tus plataformas? Ah, pues, poco a poco vamos a estar compartiendo más música. Este año mucha música, porque otros años sacábamos como una canción al año, pero este año va a ser diferente. Este año viene muchas cosas. Te mando un abrazo fuerte, muchas gracias por la entrevista y espero que la siguiente ya sea de forma presencial, que ya estemos todos vacunados y regresemos a esta reinventada normalidad, pero mientras pues no perdemos la oportunidad para suscribirnos y para darle ahí cariño al video. Pues muchísimas gracias por todo y nos vemos muy pronto, eso espero. Un aplauso para Rose a través de Irresponsable TV. Muchachos, yo los invito a que se suscriban a través de nuestras redes sociales, a Roby, Irresponsable TV en todas ellas, y pueden también escuchar esta entrevista y todas las que estamos haciendo a través de nuestra plataforma en Spotify y Apple Music. Mi nombre es Jorge Baca y por acá nos andamos viendo. Adiós. Chao.